de la mañana con 11 minutos con nosotros el concejal del distrito metropolitano de Quito Bernardo Abad que llega pues en este ambiente festivo de la capital precisamente para contarnos cómo van estas festividades cuál es el balance que se hace desde el municipio de Quito buenos días cómo está muy bien gracias Sofía a todos los televidentes de este prestigioso medio de comunicación desde la corbata celebrando a la carita de Dios por supuesto esto lo llevo por fuera en la corbata y sobre todo lo llevo en el corazón Quito es primero y eso por siempre cuéntenos cómo están las fiestas durante estos días se han programado alrededor de 250 eventos que se vienen desarrollando ya desde la semana pasada pero hoy por ejemplo es la noche de plazas qué espera la ciudadanía de estos eventos primero la evaluación que hay que decirla no hay novedades en ninguno de los más de 250 eventos que están y consta en la agenda municipal ni tampoco en los eventos privados en los que ha habido permisos y autorizaciones lastimosamente en el único evento que se realizó sin autorizaciones sin permisos es decir el centralazo con el que se convocaba a los chicos de la universidad al inicio en ese si hubo novedades lastimosamente una fallecida cuatro heridos que se que están saliendo bien de sus problemas pero ese evento no tenía autorización es más en ese evento cuando la señora intendenta por declaraciones de ella intentó entrar para decirles que no estaba autorizado pues ella dice que los chicos unos chicos no todos por supuesto un grupo de jóvenes universitarios dijeron que tienen autonomía universitaria que no podía entrar la autoridad y que si entraba la policía les iban a sacar a empellones y a golpes pero de esa misma manera les tocará responder a quienes son responsables eso no puede quedar en la impunidad lo ocurrido en el centralazo no puede quedar en la impunidad y debe sancionarse a los responsables porque hay una persona fallecida porque hay una persona y hay varios heridos y eso tiene que responderse esa es la única novedad terrible grave que ha empañado las fiestas de Quito pero repito ese ese evento no tenía las autorizaciones no tenía los permisos ni de intendencia ni de policía nacional ni de la secretaría de seguridad otros eventos masivos se han desarrollado ayer también hubo conciertos en distintos lugares públicos en la tribuna de los iris en el sur también artistas internacionales que han estado presentes cantándole a la carita de dios hoy se viene le decía este concierto de las plazas sofí fíjate que hasta ahora calculo yo a grandes rasgos deben haber participado más de 200 más de 300 mil personas ya en la serie de eventos que hasta ahora se han realizado ni una novedad la ventaja y hoy es la noche de plazas y en la noche de plazas hay realmente sorpresas ha valido la pena por ejemplo en la plaza de san francisco hoy el plato fuerte mocedades así que para para los viejitos como yo y los que gustan y los que yo lo digo por eso me gusta muchísimo y a los que gustan de la música antigüita de esa que no pasa de moda va a estar mocedades en la plaza de santo domingo va a estar por si acaso paulina tamayo héctor jaramillo el trío pambil y la orquesta catleya y el plato fuerte también el juez fernando velasco va a dejar va a dejar bueno ayer cantó el alcalde no con zairo al sur en la tribuna del sur entonces las autoridades también cantan porque hay que mantener ese espíritu también se ha logrado devolver pues la festividad a los barrios a los lugares tradicionales de quito como era el objetivo que se había planteado sí ahora tenemos que tomar en cuenta algo el presupuesto no ha sido el de otros años no ha sido se ha reducido pero está bien porque en austeridad en una situación económica como la de ahora bueno pues hay que reducirnos todos en el presupuesto y eso no significa que la fiesta de equipo la fiesta por los 485 años de fundación española de san francisco de quito tenga que bajar de nivel y más bien la fiesta se ha ido hacia los barrios y aquello es bueno habrá que ver al final obviamente en la evaluación final como como fue pero hasta ahora puedo decir de que las cosas están yendo bien en los barrios está bailando cantando festejando y además viviendo la fiesta en paz es que así nacía la fiesta en en la capital no serían los barrios los que se organizaban de lo que yo recuerdo al menos de pequeña de que se hacían fiestas donde se disfrazaban de del chullita quiteño de la quiteña bonita y pues se compartía y más que en la organización desde el municipio era la organización desde los mismos barrios que eso es algo que va cambiando por la misma dinámica de las construcciones y todo lo que ha pasado en la capital por supuesto que sí y eso es a lo que a lo que tendemos a que el barrio se organice sin embargo y por las lógicas de ahora todo tiene que llevarse un orden y seguridad entonces un barrio se organiza debe pedir los permisos respectivos si los sectores se organizan pues hay que pedir los permisos respectivos para que haya seguridad para que todos estemos tranquilos y podamos disfrutar de la fiesta eso sí ha cambiado antes hacíamos las fiestas sin permiso que más que más ha cambiado porque también era notoria la presencia del alcohol por ejemplo en muchas festividades en lugares públicos se está controlando esto sí en todas las fiestas tanto municipales cuanto de la agenda privada no se puede ser alcohol no se puede beber a veces hay un poquitín por ahí pero la idea es que no haya exceso en el consumo de alcohol y otra cosa todas las fiestas hasta las 12 de la noche muchas personas dicen es muy temprano que la hora que la hora zanahoria bueno pero eso evita que haya incidentes que no querramos después pero esto para los eventos organizados por el municipio o para los lugares que también todos los eventos públicos reciben todos los eventos públicos fiesteros claro los eventos públicos los que se realizan en el espacio público los eventos privados no por supuesto son eventos privados tienen autorización los eventos privados tal cual dos de la mañana tres de la mañana depende porque son eventos eventos privados pero los eventos que utilizan el espacio público todos deben terminar a las 12 de la noche y prohibido el consumo de alcohol lo cual es bueno así es bueno estamos hablando de eventos artísticos que representan cultura pero hay otros tipos de cultura y de expresiones artísticas que también se desarrollan el tema del teatro y demás ha estado presente durante estas festividades y una cosa interesante porque durante todos estos días además se han mantenido abiertos todos los museos de quito y obviamente todas las actividades culturales alrededor del municipio de quito están activadas y eso es bueno en el centro histórico por ejemplo todos los días de cosas lindas y además abiertos los los museos hasta una hora prudencial me parece son las 7 8 de la noche para que quienes visitemos el centro histórico podamos también disfrutar de la parte cultural hay eventos también del teatro hay eventos que se realizan en los teatros de quito y muy bien todo hasta ahora repito muy bien y claro eso hay que resaltar las fiestas de quito tienen que celebrarse así deben celebrarse con alegría deben celebrarse con 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 festejo pero sin excesos y lo bueno que el control que ha habido ahora y la coordinación entre los entes de seguridad nacional y los entes de seguridad local está dando resultados yo como presidente de la comisión de seguridad he venido manteniendo y un 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 monitoreo para ver qué ocurre y hasta ahora repito el saldo es blanco lo cual es muy bueno y otra cosa también a pesar de que no había pues la no hubo el apoyo y el aval del municipio se eligió a la reina de san francisco de quito lo cual es bueno porque es una tradición y es un símbolo y las tradiciones y los símbolos tienen que mantenerse esos son los que dan esas tradiciones y símbolos son los que dan identidad a una ciudad a una sociedad y si la reina participó conmigo yo mismo límite al desfile de la confraternidad hemos jugado al 40 y todo como corresponde las tradiciones de antaño esas que tienen que mantenerse los coches de madera los coches de madera y ganó perdido en el 40 el día de mañana ya en plenas fiestas cuáles son las actividades programadas igual para el fin de semana la actividad principal es la sesión solemne que a las 5 de la tarde se va a realizar en el teatro nacional sucre sesión solemne por los 485 años de fundación de quito que es va a tener la presencia del vicepresidente otto sonen holsner porque el presidente de la república está recién viniendo de la cumbre de de madrid entonces no va a llegar y nos ha anunciado que va a ser el vicepresidente quien asista en representación del del gobierno central y espero y espero y lo digo públicamente que hay un anuncio bueno para quito y para el ecuador sobre el metro de quito no quiero anuncio no decir más pero espero que ese anuncio venga de parte del gobierno central se va a entregar con decoraciones a ver reconocimientos como siempre hay realmente las con decoraciones que corresponden y hoy día tenemos que aprobarlas entre paréntesis por eso que no puedo anunciar todavía porque tenemos que aprobarlas en el consejo hay una sesión extraordinaria hoy también para para aprobar el presupuesto pero esas con decoraciones se entregarán mañana como corresponde en la sesión solemne a propósito que usted hablaba de los retos que tiene la capital el metro es uno de ellos desde el municipio que se va a hacer se espera la respuesta del gobierno también pero cómo va desde el municipio la cosa con el tema del metro va va bien es decir puedo decirles que el metro y está construido un 91 por ciento como va el cronograma a marzo de 2020 la obra será entregada ya al municipio de quito desde marzo hasta octubre se va a realizar lo que se llama la preoperación afinar detalles para que en octubre del próximo año el metro esté funcionando y sobre todo sirviendo a los quiteños y sobre todo cambiando las dinámicas de la movilidad que es lo más importante hacer que nuestros viajes hacia el trabajo hacia la casa sean sean más cómodos sean más seguros sean realmente en en un transporte público decente y eso obviamente lo esperamos tenerlo ya para octubre de 2020 octubre del 2020 esa sería la fecha estimada para que el metro esté funcionando en la capital pero no vaya a pasar como en cuenca que la gente está esperando de fiesta en fiesta y no llega a darse la operatividad ya de un sistema de transporte anunciado que podría cambiar totalmente la organización también de la capital otros retos que tiene quito ya para finalizar bueno el reto más importante es la movilidad y a eso tendemos el próximo año con el metro que es la obra más importante que se construye en el país este momento y es la obra emblemática de quito esperamos cambiar las dinámicas de movilidad de quito que es uno de los problemas más que más molesta a los quiteños el otro del tema seguridad por supuesto pero parece que venimos coordinando y muy bien con ministerio de gobierno policía nacional y los entes de seguridad locales para reducir los índices de inseguridad en la capital que es otro de los problemas graves muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy que viva quito y pues que sigamos disfrutando de estas festividades en tranquilidad que no haya ningún balance negativo por supuesto que sí yo sí quiero decirlo con fuerza a todos los quiteños a todos quienes vivimos en esta hermosa ciudad que viva quito muchísimas gracias por acompañarnos concejal bernardo abad estaba con nosotros pues contándonos todo lo que hay por las fiestas de quito y cuáles son los retos también de la carita de dios de las autoridades por supuesto que dirigen esta bellísima ciudad hacemos una pausa y regresamos enseguida con ustedes y con otros temas de la carita de la carita de